El propósito de este proceso es garantizar un precio justo a los productores asociados de la Pepa de Oro, como también se conoce al cacao, brindarles asistencia técnica y transferencia de tecnología para que incrementen su productividad por hectárea. Durante el acto de inauguración, el prefecto Marco Troya, quien además preside el directorio de Produrios, destacó que la iniciativa de este proyecto de comercialización beneficia a toda la cadena productiva. Somos la provincia que genera el mejor cacao del mundo y la más productiva en el ámbito nacional, mencionó. Este proyecto inicia con 36 agricultores asociados de un total de 300 beneficiados, que podrán vender su producción en un centro de acopio.